En Kiddies, sabemos que para desarrollar las habilidades de tu bebé, debemos comenzar con un primer paso. Participa en nuestro concurso Impulsa su futuro y gana 100,000 pesos en supertarjetas para comenzar a invertir hoy en el desarrollo de tu bebé que marcará la diferencia en su futuro. Juntos, impulsemos el futuro de quien más amas.